Culiacán, Sinaloa, un hombre fue ejecutado a balazos CNN la colonia Gabriel Leiva, en Culiacán. Alrededor de las 12 y 10 horas de este domingo el número de emergencia recibió un reporte que alertaba de un cuerpo sin vida sobre la avenida Ignacio Allende casi esquina con la calle Josefa Ortiz de Domínguez, en la colonia antes mencionada. En el lugar se encontraba el cuerpo sin vida de Alberto, N., de 24 años quien quedó el atendido sobre la banqueta. Foto, el debate, al lugar arribaron los cuerpos de seguridad, así como paramédicos de Cruz Roja, quienes al brindar los primeros auxilios, se percataron que el sujeto ya no presentaba signos vitales. De acuerdo con información recaba en el lugar, al parecer los responsables viajaban a bordo de una motocicleta. En el lugar se encontraron cascajos de arma corta calibre, 22, la zona fue acordonada para iniciar las averiguaciones correspondientes. En esta nota, Culiacán, Sinaloa, ejecutado Gabriel Leiva. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!